Nos entrenaron para matar gente, para arriesgar la vida, y un día te dicen que ya no te necesitan. Gracias por el servicio, toma una placa. ¿Necesitas trabajo? Te jodes. ¿Necesitas seguro? Ve a los veteranos. Un día eres un agente y otro día eres una puta mierda. Pero somos lo que somos, y tú lo sabes. Siempre lo hemos sido, tú también. Es lo que hacemos. ¿Hacemos? Te, Mac. No solo yo, también Ari, Resnick, Kovac, todos nosotros. La familia. Gracias.